Nosotros como institución rectora en el tránsito por medio de las redes estatales prestamos toda la colaboración con los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso con el alcalde de aquí de Puerto López, para colaborar en la situación del tránsito. Desde luego buscamos que las personas se trasladen o se desplacen por las vías de manera segura y es por eso que tenemos este tipo de reuniones con las autoridades locales para poder aportar y también prestar nuestro grano de arena en cuanto a la seguridad vial. El control entiendo que hay un grupo de personas que van a hacer control en ese sector para dar seguridad y la colaboración que nos piden es bajo la envenia del señor alcalde para nosotros también intervenir en cierta forma, fortalecer las acciones nada más porque de ahí la competencia le corresponde a los policías de pronto dentro del cantón. El tema principal es que todo esté ordenado en esta parte. Ordenado y que se brinde la seguridad desde el caso. El ordenamiento por una parte, pero la seguridad más que nada para que las personas se puedan desplazar de manera segura.